En Crónica Política, el Partido Socialista exige a Carlos Mazón que no de la espalda la ley de dependencia. La agrupación ha destacado que de las 7.846 personas dependientes del Che, tan solo 961 se encuentran en proceso de tramitación para esta ley. La diputada autonómica del PSPV, Laura Soler, junto a los miembros del Grupo Municipal Socialista, exigen a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, agilitar los procesos de la ley de dependencia, además de acelerar la designación del asistente personal y abogan por la deducción de la seguridad social de los cuidadores profesionales, ya que según el PSOE, en el Che existen 7.846 personas dependientes de distinto grado y 961 siguen esperando una resolución. Los socialistas presentarán iniciativas parlamentarias para que este tema, alegando que será una prioridad para el Gobierno, ya que son muchas las quejas de los usuarios que se sienten desamparados. El alto coste que deben soportar los grandes dependientes, la falta de recursos como el asistente personal o los retrasos en las valoraciones, han sido el tema central esta mañana en la reunión mantenida, tal y como explica el portavoz del PSOE, Elche, Héctor Díez. Para nosotros, desde luego, en lo que se refiere a la política social, no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás, y hoy hemos compartido con la plataforma de la dependencia la situación actual a nivel de Elche de la dependencia y de los expedientes que están pendientes, y también con el propósito de poder plantear alternativas, porque, por un lado, entendemos que tenemos que hacer esa labor de fiscalización, pero, por otro lado, también, como oposición seria y rigurosa, de realizar propuestas alternativas, en este caso, tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Elche. Los socialistas, de esta forma, han abogado porque los ayuntamientos dispongan de bolsas de trabajo de asistente personal que puedan prestar servicio a los usuarios cuando no tengan la posibilidad de tener esa figura. Además, que la futura ley estatal de cuidados vaya en la línea de la autonomía personal y no institucionalización de las personas.